Llega un momento en el que te acostumbras a sus borracheras, a la incertidumbre, a la espera. Llega un momento en el que te acostumbras, a la espera, a la espera, a la espera, a la espera. Llega un momento en el que te acostumbras, a la espera. Llega un momento en el que te acostumbras, a la espera. Llega un momento en el que te acostumbras. Llega un momento en el que te acostumbras. ¡Gracias! ¡Gracias!